El ruido que se había detectado en la zona del Atlántico Sur no correspondió al submarino Ara San Juan, que lleva en comunicado seis días con 44 tripulantes a bordo, informó la Armada de Argentina. El portavoz de la Armada aclaró que el submarino tiene comida, oxígeno y combustible para 90 días, pero si continúa sumergido sin parar, solo habría aire suficiente para siete días más. Gracias por ver el video.